Después de esta emocionante experiencia... ...nuestra siguiente parada nos lleva a Priego de Córdoba... ...llamada también, capital del barroco cordobés. Una localidad con un enorme patrimonio... ...que se encuentra muy cerca de La Tiñosa. Es uno de los pueblos blancos de esta sierra... ...que sorprende por su riqueza monumental y artística... ...en la que el agua es protagonista. Como la Fuente del Rey, un monumento nacional... ...construido a principios del XIX como homenaje a Neptuno... ...en la que vierten sus aguas 139 caños. Muy cerca de allí se encuentra la Iglesia de la Asunción... ...con un sagrario, que es una de las joyas del barroco andaluz. De planta octogonal y adornado con una decoración exquisita... ...el sagrario está coronado por una impresionante cúpula... ...que con sus ocho ventanales derrama la luz... ...sobre la exuberancia escultórica y arquitectónica de esta capilla. Continuamos el paseo hasta las carnicerías reales... ...el antiguo mercado y matadero municipal... ...levantado en el siglo XVI... ...la portada de estilo manierista... ...nos abre las puertas... ...a un hermoso patio central rodeado de columnas. Y al final, en uno de sus rincones... ...una escalera en espiral, nos conduce a la planta baja... ...donde se sacrificaban las reses... ...y hoy se utiliza para mostrar la tradición oleícola de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!